Hola, soy Fernando Botella y hoy vengo a presentaros mi nuevo libro, Cómo entrenar la mente y aprender de forma exponencial. Ha sido editado por el grupo Alienta de Planeta. A partir del día 26 de mayo lo tendréis a vuestra disposición en todas las librerías y en las plataformas digitales. Es un libro que está destinado a personas con mente inquieta, a mentes de aprendiz continuo. Lo que he pretendido con el libro es entrenaros, entrenaros para ser mejores líderes y mejores personas. He revisado algunos clásicos, clásicos como las conversaciones cruciales entre las personas, el modo de dar feedback, el diálogo interior, el pensamiento disruptivo. Además en el libro cuento con 35 invitados, invitados del mundo del show business, del deporte, de la empresa, para que cuenten también sus experiencias. Y otra cosa que me parece interesante del libro es el prólogo, escrito por Álex Rovira, un prólogo de lujo. Todo el libro para ti porque no es un libro, no es un libro. Esto no es un libro, esto es un gimnasio, un gimnasio para tu mente. Gracias. 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 Gracias.